Hola, un saludo a todas, a todos, a todes. Soy David Jonas Dunt y pertenezco al programa social Talleres y Artes y Oficios Comunitarios. En este vídeo vamos a ver un poco de percusión afro-latina en sus bases fundamentales. Vamos a ver tres conceptos de clave. Son muy importantes para diferenciar rítmicamente diversos tipos de estilo en la música de América Latina y de las Antillas. Vamos a ver tres. El primero es la clave de son, justamente utilizada del son a la salsa. También se usa en el bolero y en el danzón. La segunda es la clave de rumba, utilizada para los diversos estilos de guaguancos y también para la música ashe en Salvador Bahía. Y la tercera es la clave afro-cubana, también utilizada en varios tipos de cultos afro-brasileños. Bueno, para este vídeo vamos a necesitar justamente unas claves. Si no las tenemos, todo lo que vamos a ver hoy lo podemos estudiar y aprender aplaudiendo. Eso sí, haciendo un huequito para que suene mejor el aplauso. Y justamente tomando esa idea del huequito es que se agarren las claves. Hay que tener mucho cuidado de no pegarnos con los dedos. Hay que hacer ese huequito, ponemos el pulgar y los dedos abajo, para no pegarnos. La agarramos así, si somos diestros, diestras. La agarramos así, si somos zurdos, zurdas. Yo soy diestro, la voy a agarrar así. Y con la otra mano muy similar a la baqueta, con el punto de agarre, esto en medio, le damos en medio de la otra clave para una mejor sonoridad. Mucho cuidado con los dedos. Bueno, vamos a la primera clave, justamente la clave de son. Es una clave que dura dos compases de cuatro cuartos. Yo sugiero la onomatopeia, con leche, café. Vamos a ver cómo suena. Un, dos, tres, cuatro. Con leche, café. Con leche, café. Y con las claves sonaría así. Un, dos, tres, cuatro. Con leche, café. Esta misma clave se puede hacer en dirección dos, tres. Y para dos compases de cuatro cuartos sonaría así. Un, dos, tres, cuatro. Un, café. Con leche, un, café. Con leche. Con las claves sonaría así. Un, dos, tres, cuatro. Un, café. Con leche, café. Con leche. Vamos a la segunda clave, la de rumba guaguacó. Bueno, esta clave es un poquito más difícil ya que es más sincopada. Vamos a utilizar la siguiente onomatopeia para dos compases de cuatro cuartos. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Arroz con leche. Arroz con leche. Y en las claves sonaría así. Un, dos, tres, cuatro. Arroz con leche. Arroz con leche. Vamos ahora a la última clave. La clave afrocubana. También muy utilizada en ritmos de batá, en cajones, en ritmos arará, en ritmos abacuá y en muchos cultos afrobrasileños. Bueno, esa clave es de dos compases de seis octavos. Y la onomatopeya que yo sugiero es la siguiente. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Ya, na, la, la, na. Ya, na, la, la, na. Con las claves sonaría así. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Ya, na, la, la, na. Ya, na, la, la, na. Vamos a ver cómo suenan los diversos tipos de claves en diversos ensambles. Vamos primero con el bolero. La clave de son en dirección tres, dos. Vamos a ver cómo suena con la música. Ahora vamos con la clave de son en dirección dos, tres para una salsa. Vamos a ver cómo suena con la música. Ahora vamos a ver cómo suena la clave de rumba en un guaguancó. Vamos con la música. Y, por último, vamos a ver cómo suena la clave afrocubana en una rumba columbia de seis octavos. Vamos con la música. Eso es todo por esta cápsula. Nos vemos la siguiente. Y hay que interactuar en los comentarios de esta red social. Un saludo a todas las amigas y amigos y amigas de Talleres Artes Oficios Comunitarios de la Ciudad de México. Cuídense. 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 Gracias.